Gracias por ver el video 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 ¡Activo, activo! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 ¡Bien, colorado! ¡Bien, colorado! ¡Z, más profundo y no saltemos! ¡Bien, colorado! ¡Bien, colorado! ¡Bien, una vez! ¡Bien, uno! ¡Bien, colorado! ¡Bien, sunelos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Berni! ¡Dale, Berni! ¡Degá! ¡Pinchino! 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 ¡Vale, Naucha! ¡Tranquilo! ¡Vamos, chacra, vamos! ¡Cabeza arriba, dale! ¡Gero, guarda la marca, Gero! ¡No lo esperemos! ¡De frente! ¡De frente! ¡Cono, no hay nadie! ¡Valen todos! ¡Ian, Ian, mirá! ¡Sin pelota! ¡Bien! ¡Porcho! 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 ¡A buscarlo! ¡A buscarlo! ¡Vos quiero vos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Todo bien? ¡Vamos! 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 ¡Llegá, llegá, 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 llegá! ¡Vamos! ¡Colo, ahí, colo! ¡Colo, listo! ¡Está en penal! ¡Se ven, no sale! ¡Listo, colo, listo, colo! ¡Colo, colo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿De dónde patea? ¿No? ¿De dónde patea? ¡No, no, no! ¡Dale, colo! ¡Dale, colo! ¡Dale! ¡Toma! ¡Alguna, palito! ¡Arriba! ¡A trata, ¡Vamos, chaca, vamos! ¡Tudo pan,udo pan,udo pan! ¡Venían! ¡Bien colorado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lo más simple que se pueda! ¡Gracias! ¡Dale Colo! ¡Dale! ¡Dale Bernice! ¡Va! ¡Faco! ¡Vos también! ¡Cargá el Agucho! ¡Dale Bauti! ¡Dale Volta! ¡Qué gordo! ¡Sí gordo! ¡Tenelo arriba! ¡Lo tiene arriba! ¡Lo tiene arriba! ¡No hay nadie en el ciego boludo! ¡No! ¡Ya está muchacho! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay putz... ¡Dale Volta! ¡Dale Gueta! ¡Dale Pan! ¿Cómo? ¡Dale Pan! ¡Dale Pan! ¡Abranse, abranse! ¡Abranse, abranse! ¡Dale, Berlín! ¡Dale! ¡Listo, Berlín! ¡Listo, Berlín! ¡Ah, eso no lo cobran! ¡Parece muy bien! ¡A los otros sí! ¡Pálese! ¡Pálese! ¡Es un burro! ¡Haciendo tiempo! ¡Ya está, muchachos! ¡Chino, ya está! ¡Es la misma de Adá! ¡Es la misma! ¡Misma! ¡Ya está! ¡Ey, pausa! ¡Está haciendo tiempo! ¡Se me ha notado nada! ¡Está haciendo tiempo! ¡Es la misma de Adá, flaco! ¡Allá, Laucha! ¡Es la misma de Adá! ¡Allá, Laucha! ¡No a la mesa! ¡La mesa! ¡Nico, date vuelta, Nico! ¡Qué bien, Laucha! ¡Tranqui, muchachos! ¡Dale, Vauti! ¡Dale, Facu! ¡Chino! 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 ¡Pan! ¡Vos en Xuláfrica! ¡Atraba, Fuku! ¡Guardá, Lole! ¡Guardá, Lole! ¡No! ¡No sale, tachador! ¡No sale, Lole! ¡No sale, Lole! ¡No! ¡No sale, Lole! ¡No sale, Lole! ¡Dale, Bol! ¡Dale, Filipino! ¡O P Christian! ¡Guardá, Jari! ¡Cumper! ¿Quién viene de contra de la madre? ¡Bien mucho! ¡Sí, mucho! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, mucho! ¡Rami! ¡Ya está! ¡Tranqui, Rami! ¡Tranqui! ¡Tranqui, Rami! ¡Tranqui, Rami! ¡Tranqui, Rami! ¡Tranqui, Rami! ¡Riso! ¡Dale, Rami! ¡Tranqui! ¡Dale, Rami! ¡Tranqui, Rami! ¡Tranqui, Rami! ¡Tranqui, Rami! ¡Dale, cabeza arriba, viejo! ¡Dale, dale! Oso, ahí venía los 1 Dale, presioná Juega tranquilo, Kolo, juega tranquilo Siganlo No, se trae 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 No, pero yo también pensé que hubiera sido Frank Oso, ¿han limpiado con la chuca? Pero no, como de hoy quedó en mi casa Che, es que pulé el ram, viste como se cortó ahí A cuidar ahora Dale, dale, dale Dale Pag ¡Gordo! ¡Vale, Lole! ¡Vale, Bauti! ¡Segura! ¡Vale, gordito! ¡Vale, Jero! ¡El costado! ¡Guarda la alzada de Santi! ¡Guarda la alzada de Santi! ¡Vale, Jero! ¡Vale, Jero! ¡Vale, Jero! ¡Vale, Jero! ¡Vale, gordito! ¡Vale, Jero! 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 Muchachos, todo el equipo la carga, ¿estamos? Jero, más atrás. Jero, patajero, 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 bien, jero, jero. ¡Van! ¡Ya está! ¡Vamos! Por atrás, por para atrás. ¡Muy buena, Fausto! ¡Muy buena! ¡Vamos! ¡Salió allá! ¡Muy buena, la linda, el culero! ¡Muy bien, mamá! El árbitro hizo lo que se recibe en virtual. Se recibe en la pandemia. ¡Los días! ¡Tabla, Jero, tabla! ¡Liguero! Estudio, avanza, si se pasa. ¡Van! ¡Está muy bien, compadre! ¡Vamos! ¡Está bien, compadre! ¡anıza! ¡Hala, here, there! ¡Music! Bien, 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 bien. ¡Facu! ¡Facu, bien pegado en las cinco! ¡Ha, esta es rogaria! ¡El hombro! ¡Bien la utano! ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuera, Rambi! ¡Fuera, Rambi, Fuera! ¡Bien! ¡Dale, Ian! ¡Gracias! ... Gracias. ¡Scrown, dale vuelta! Rami, mira adelante. ¡Scrown, dale! Es de Buenos Aires. Quieren bailar algo, de Buenos Aires, quieren bailar algo. Vamos, Juan y dale. 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 Gracias. 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 Gracias.